Son carreras con obstáculos, es una sigla en inglés que es Obstacle Course Racing y consiste en una determinada cantidad de kilómetros que vos tenés que pasar distintas cantidades de obstáculos, ya sean naturales, cruzar un río, lo que vos tengas, naturales o algunos que los armen artificialmente. Así que bueno, hay gente que compite, que son una parte que es competitiva y después siempre dentro de esta carrera también hay lugar para la gente que es principiante, que por ahí tiene ganas de entrar y ver cómo es. Y se hace una parte más tranquila, digamos, para que lo puedas hacer y lo puedas disfrutar también. No estábamos en pandemia todavía, ¿se hizo algo así en la parte, lo que sería Altos del Molino, todo ese sector? Claro, claro, esa vez se hizo acá, se hizo ahí entre el barrio Alto Molino y una parte del parque, se ingresaba en una parte del parque, pero esa vez, la vez que se hizo, se hizo algo muy, no tan competitivo, digamos. Esta vez viene gente muy competitiva, inclusive gente que compite ya competido a nivel internacional, inclusive hay algunos chicos que no están viniendo porque justamente la semana después de la carrera hay una fecha del mundial que está en Estados Unidos y hay cuatro o cinco chicos que ya viajaron allá. Y bueno, lo bueno es eso que, digamos, este tipo de carreras ya nosotros lo tenemos casi a nivel mundial, digamos, ponemos algunos obstáculos que son a nivel mundial, no todos, pero sí hay algunas cosas que están en los obstáculos que hay a nivel mundial. Esto se dio porque, bueno, yo empecé a hacer la actividad, yo practicaba crossfit en un gimnasio, después, bueno, empecé a ir a una carrera, me gustó la actividad, entonces después necesitaba este tipo de obstáculos, de escenario, de estructura que hay al aire libre y distintas cosas, entonces, bueno, de a poco lo fui armando yo para entrenar yo y después hubo un par de amigos, amigas, conocidos de acá de Belville que también lo practican.